eso es mi gente hoy nos fuimos por ahí para abajo en stride sin introducción ni nada eso fue una falla técnica menos mal que siempre que uno se prepara se prepara de verdad y no cogieron a uno en pifia pero mire yo les voy a decir algo estuve un exquisito fin de semana haciendo lo que me gusta y para que usted tenga idea lo que me gusta es lo que me gusta o sea en otras palabras estuve en el club de tiro y armería 3t dos días consecutivos allá con la terapia de pólvora adiestrando personas en uso y manejo de armas coadiestrando mejor dicho vamos a hablar claramente allá con el máster william vireya y el instructor cajasquillo también estuvo por allí y este su servidor estuvimos allí dos días sábado y domingo nos estuvimos muy entretenido así que gracias al máster por siempre permitirme ser parte de de su grupo de apoyo yo soy claro yo voy allí porque él o me invita o me deja entrar pero allí no me han votado no han votado de ningún sitio así que estamos ahí mientras estamos en vivo hoy es hoy si es un lunes 5 de octubre son las 5 y 20 de la mañana hoy vamos a continuar con el auspicio de capital security police y dsg insurance su cogedor de seguro vamos a seguir la trayectoria o la secuela de la orientación para que no seas una víctima más basado en el programa de refuse to a victim de la nra nosotros vamos a estar orientándole durante una hora al igual que en el día de ayer y el día de antier esto lo comenzamos el sábado hoy es el tercer el live que hacemos específicamente con el tema de no seas una víctima más si usted no pudo ver el live de ayer o de antier pues puede entrar a nuestro canal de youtube ya mismo le ponemos ahí el el link y de la misma forma o de la misma forma puede entrar aquí a la página de capital security police también le vamos a poner el link o a la página de dsg insurance también va a tener el link para no importa de quién usted quiera seguir usted lo siga mi gente porque son gente que se preocupan por tu seguridad y definitivamente ellos son los auspiciadores de esta secuela de life que tiene que ver con intentar de que usted entienda de que no sea una víctima más ya usted sabe quién soy yo verdad yo soy ángel muñoz el de café por la mañana mírelo aquí hoy luciendo como siempre cada mañana tratamos de lucir tasas distintas el viernes me llegó tengo un paquete de encoger o que hoy lo debo ir a recoger siempre los paquetitos que me llegan me llegan con sorpresas de taza así que ya usted sabe ángel muñoz hablando en ajos y seguridad desde san juan puerto rico para el mundo entero y usted está viendo que el que toma café en la mañana claro que mire fuera de yo hacer esto live y compartir con ustedes en el día en el día a día sí 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 este es ángel muñoz en hablando en ajos y seguridad mire fuera de eso usted sabe que que yo también trabajo el área de recursos humanos y nos hemos vuelto casi casi expertos en lo que es la ley noventa no se me geriré hey échate para acá sabías que el 7 de agosto se firmó la ley para prohibir y prevenir el acoso laboral no lo sabía tranquilo yo te quiero orientar búscate aquí este número anótalo 787-919-7997 esa es nuestra oficina nuestro whatsapp para preguntas 787-531-9944 nuestra página web www.visionalcoaching.net en qué te podemos ayudar bien sencillo primero que nada te vamos a dar una orientación libre de costo dame una llamada que la orientación va por la casa segundo tenemos los protocolos listos para adaptarlo a tu empresa no importa la empresa ni el tipo de servicio que ofrezca yo tengo ya los protocolos para que los ofrezcas a tus empleados acorde a la ley 90 del 7 de agosto la ley 90 del 7 de agosto te obliga a ti empleador en tener unos protocolos para prevenir el acoso laboral tienes que repartirlos tienes que educar a tu personal y en eso nosotros te podemos ayudar anota aquí el número 787-919-7997 estamos para servirte en Bichon & Coaching me cogieron en pifias ahí buenos días Rommel Rivera Joshua Olivero Rio mi gran hermano saludo déjame ver quienes están por acá Ave María Son Mani desde Texas por ahí ese hombre madruga como el sol el blooper de ayer fue que ayer tiré el live a las 5 y 30 de la mañana en punto esos días ahí que estoy ahí en punto no como hoy que estoy un poquito antes un poquito después diciendo que ayer domingo era lunes a la verdad que ayer me pasé pero yo te sabe lo importante es que se llevó la comunicación como debe ser vamos hoy al tercer live vamos a darle continuidad a no sea una víctima más ayer estuvimos hablando de la seguridad en la tecnología saludos Carlos y Edgar Quintana Dani Soto y estábamos hablando precisamente de las cosas que usted no debe hacer son consejos plenarios si usted entiende que lo que yo le estoy hablando aquí no es de su importancia le agradecemos que nos siga pero pues no pierde el tiempo no nos siga y tampoco comparta si usted entiende que esto es un tema que debe ser viral debido a la importancia que le estamos dando para bajar los niveles de posibilidades de secuestro violaciones carjackings etcétera pues entonces dele compartir acuérdense que estos live estas secuelas de no seas una víctima más vienen por una cortesía de capital security police y DSG insurance saludos Edgar Quintana en el día de ayer terminamos en el día de ayer estoy medio perdido por aquí en el día de ayer terminamos la secuela de lo que era la el fraude tecnológico ayer ayer nos dedicamos todo a lo que era el fraude tecnológico hoy voy a hacer una recapitulación en cuanto al fraude tecnológico mire si a usted lo llaman de una institución bancaria para verificar sus datos mándelos para el mástil más alto que tiene un velero si payaje iba el por qué porque primero que nada ninguna institución bancaria le va a llamar a usted y le va a decir oye yoshan cuál es tu seguro social para te habla del banco yoshan te habla ángel muñoz del banco popular estamos aquí verificando tu información de la tarjeta de crédito qué tarjeta de crédito tú tienes del banco popular y tú vienes y te jaspas y le das el número verifícame la el código de atrás y le diste el número ya para terminar y enviarle una tarjetita de cortesía envíeme o deme la dirección donde usted recibe los estados de cuenta y esto recuerde que esto es para verificar la información le dice el el interlocutor ya con esas tres informaciones mi gente su tarjeta de crédito se fue a pique porque para utilizar la tarjeta de crédito en el internet te van a pedir el número el código de seguridad y la dirección donde recibes tu estado de cuenta y si tu línea de crédito era de mil pesos y tenías ochocientos libres despídete de esos ochocientos y y vas a tener un problema con tarjetas de crédito porque te la van a vaciar así que el consejo que que se da es que si te llaman de cualquier institución bancaria a pedirte información completa tuya no se lo ofrezcas y sencillamente le pidas el número de teléfono el nombre de la persona número de empleado número de extensión y tu le llamas para atrás cuando tu llamas para atrás eh no procures a esa persona procura el supervisor de esa persona y procura de que cuando contesten el teléfono eh sea realmente el banco popular eh yo tu yo tu no es youtube no yo usted no llamaría el mismo número sino que buscaría en google el número del banco popular y acuérdense estamos cogiendo una institución bancaria de ejemplo y buscaría el cuadro principal que aparece en sus anuncios y a ese número es que yo llamaría yo no llamaría para atrás al número que me está llamando porque estos individuos son tan y tan inteligentes que te tienen hasta las grabaciones copiadas para que tú entiendas de que eso es el banco popular o cualquier otra institución que estén utilizando para eh tomar en consideración la eh el fraude telefónico con eso terminamos prácticamente ayer yo quisiera recordarles a ustedes que en cuanto a lo que es el ciberbullying el ciberbullying y lo que es eh el ciber cibertalking eh prácticamente se habla mucho y la gente no conoce mucho es un tema bien escabroso bien difícil eh porque el problema de estos temas que yo le estoy presentando es que la víctima eh no toma precaución para dejar de ser víctima y le echa la culpa al atracador en un 120% y cada vez que yo digo eso pues definitivamente me caen chinches pero la realidad es que si tú no te proteges vas a ser vas a ser una víctima fácil así que yo siempre digo que tanto culpa tiene el criminal como la víctima eh vea vea a qué redes sociales usted se mete vea lo que usted postea mire si usted es una mujer soltera y está en las redes sociales de buscando pareja eh soltera buscando pareja lo que usted quiera ponga en privado su número de teléfono ponga en privado su cojero electrónico ponga en privado su dirección si no tenga ni tan siquiera una foto de usted frente a su casa si usted es mujer o hombre también porque de hecho estuve viendo ayer un video que me enviaron donde especifica que el violador no tiene sexo el violador puede ser tanto hombre como mujer y voy a tratar de postear ese video lo voy a buscar y lo voy a subir muy buen video donde lo hace una dama una doctora entiendo que lo hace y especifica que el violador no tiene género o sea el violador puede ser un heterosexual como uno de la comunidad LGBTTQ como que puede ser un hombre o una mujer no tiene género y es muy cierto así que y por otro eh es mi parte verdad lo que yo siempre digo que el violador es un enfermo psiquiátrico pero en esa parte siempre me quitan la razón siempre ahí es por donde me atacan no obstante mi gente si usted está en esas páginas sea usted hombre o sea usted mujer y usted tiene fotos de su hogar está permitiendo que el atracador el violador sepa que usted es un hombre o una mujer vulnerable y lo está invitando a su casa porque normalmente los solteros se pasan en las redes sociales buscando pareja para entretenerse yo no le quito que lo hagan hágalo de hecho yo soy soltero y yo lo hago y para que usted tenga entendido cada vez que yo contacto ah pues yo soy así déjame ver quiénes están por aquí antes de decir lo que voy a decir Osmani Henry Betus Angie Diana González Eajayo Antonio Díaz eso es correcto eso es así Osmani Osmani dice que cuando buscas un número de teléfono en Google los primeros resultados son fatulos dicho por empleados del fraude bancario por eso es que tú tienes que buscar ejemplos si tú estás buscando Banco Popular busca cuál es el dominio del Banco Popular y el dominio ejemplo Banco Popular es las iniciales del banco punto com si tú ves que es punto pr punto com cuidado ok y te digo Banco Popular porque es el que me conozco puede ser First Bank yo no me acuerdo cuál es el dominio del First Bank pero nada pero busca censiórate y a última hora ni llame usted no sabe la cantidad de veces Osmani que a mí me han llamado gracias a Dios yo tengo buena empírica empírica se llama así buena puntuación de crédito y ahí me llaman para ofrecerme tarjetas de crédito pero mire mensualmente me llaman y yo le digo no gracias ah ok si me interesa yo escucho a veces las ofertas pues envíame la aplicación por cogeo y claro está yo le doy el cogeo el apartado postal porque yo para bajar el fraude pago un apartado postal y cuando no 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 lo que pasa es que hay que llevársela hay que enviársela a su dirección residencial yo le digo mire no me interesa y yo personalmente le cuelgo yo le voy a dar la información que yo quiero dar no es la que ellos quieren recibir y por eso gracias a Dios yo si fui víctima de fraude hace muchos años atrás y me volaron el crédito me volaron todo y yo creo que por eso fue que aprendí porque fui tonto y pues yo creo que todo el mundo es tonto en su vida y no aprende por consejo así que mire yo soy uno de los que cuando ve estoy yo estoy como en 50 aplicaciones de esas en Facebook para uno entretenerse de supuestamente gente soltera y a mi me escriben por inbox supuesta y aparentemente mujeres con unas fotos brutales lo primero que yo hago mi gente y esto es un consejo es entrar o tratar de entrar al perfil de la persona si yo veo que es un perfil nuevo ya empiezo a descartarlo eso es uno de los de los alertas que yo tengo lo segundo es que tipo de amistades tiene y lo tercero que le digo mira mi número de teléfono es este me puede llamar bloqueado mucha gente está fuera de Puerto Rico y tienen números y dicen que están en Puerto Rico y por ende no te pueden llamar porque la llamada le cuesta dinero y segundo porque son trabajadoras sociales del sexo y ellas lo que quieren es que tú llames a un número que cuando tú llamas te va a respetar a 3 4 5 dólares al minuto todo eso está sucediendo en las redes sociales tanto para hombres como para mujeres y es una realidad y así que como yo le doy el número para que me llamen y le digo si quieren me pueden llamar bloqueado pues yo ahí compruebo de que definitivamente está por lo menos en los Estados Unidos compruebo de que es realmente una mujer porque me habla como mujer y no es una persona un hombre haciéndose pasar por mujer o en el caso de que sea una mujer que tome esta medida de precaución pues no sea otra persona la que se está pasando y ahí uno pues empieza a conversar no acepto llamadas por WhatsApp por lo mismo porque usted adquiere un teléfono de prepago con el número con el área code de Puerto Rico se lo lleva para Japón allá se conecta a una red Wi-Fi y cuando usted llama por WhatsApp está llamando con un número local de Puerto Rico pero está en Japón y le puso un continente X o sea podría estar en cualquier otro lugar y usted va a creer que la persona le está llamando desde Puerto Rico y a lo mejor tenga hasta acento colombiano panameño dominicano cubano sin menosprecio a ninguno de ellos y dice que es que recientemente llegó a Puerto Rico pero realmente está ya en su país de origen y ahí es donde va a empezar la lloradera papi me quedan pocos minutos al teléfono y a usted como le gustó como le habló en el oído envíame 25 dólares si puede y usted pues dice contra ha hablado tantos minutos tantas horas con ella se escucha bien y ya está está haciendo planes usted cogió y le envió 25 dólares usted sabe cuántas personas le envían 25 dólares a esa misma persona pues esos son trabajadoras sociales porque le están trabajando usted socialmente y le escuchan hasta le dan la razón en las cosas que usted piensa así que hablando de lo que es ciberseguridad y sobre todo en las redes sociales tenga mucho cuidado vamos a pasar al próximo tema no se me retire que este segmento tiene un auspicio de Capital Security Police te ofrece la tecnología de guardia virtual sin caseta de guardia y sin turnos de empleados en tu urbanización o condominio nosotros registramos al visitante su auto y su tablilla y procesamos autorización de entrada guardia virtual un equipo de profesionales y alta tecnología de Capital Security llama ahora para una cotización gratis al 787-727-1700 no me da tiempo esos videos son muy cortos es que todo de consumir ya usted sabe café en la mañana mi gente usted sabe que yo soy ¿quién? ¿quién? yo no sé si está saliendo el nombre mío pero es que lo tengo que decir yo soy Ángel Muñoz y como cada mañana les traigo este live hablando en Ejos y Seguridad con temas exquisitos para muchos temas bla 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 para los que hablan bla 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 pero siempre con un rico café para los que toman café acompañarlo y para los que no toman pues que me acompañen con lo que deseen a esta hora y para que usted vea le voy a invitar a un rico café este café yaucono acabadito de colar no tiene rival por el gostito yo no sé yaucono es el mejor café Un rico café en la mañana, casi nada. Gente, eso me lo envió alguien ahí. Hice corte de anuncio, me lo enviaron. Y dice, mira Muñoz, para que entretenga la gente esa que te sigue ahí en los lives de la mañana, tú bebiendo café. Porque ahora hay dos o tres lives por ahí que se llaman tomando café, que se yo qué. Este no se llama tomando café, este se llama hablando en ajos y seguridad con Ángel Muñoz. Vamos a hablar de los device que usted puede utilizar, de los artefactos, de los equipos que puede utilizar para su protección personal. La National Rifle Association especifica que usted, escuche bien, que los dispositivos que vamos a presentar en adelante no son legales en todas partes. Asegúrese de conocer las leyes de su jurisdicción local. Sigue siempre estas leyes y no intente obtener un dispositivo de protección personal que sea ilegal en su jurisdicción. Yo leo esta advertencia que pone la NRA. Aunque este programa, este live, se origina en San Juan, Puerto Rico, yo sé que se está viendo en Estados Unidos y definitivamente vamos a estar hablando de los device o equipos de seguridad personal. Y definitivamente, en muchos estados de Estados Unidos son ilegales. Así que, escuche. Usted va a escuchar y va a buscar si los dispositivos que nosotros le estamos recomendando son legales o ilegales en su estado. Así que eso lo debe buscar usted. Dentro de estos dispositivos se encuentran lo que es químicos o agentes químicos. Vienen en spray, vienen en foam, tiene un efecto no mortal, tiene una recuperación de 40 a 60 minutos y le va a afectar la visión y la respiración por ese periodo. En Puerto Rico, este producto es ilegal 100%, viene en tipos llaveros, viene más grande, más pequeño. Uno de los distribuidores es nuestro amigo Héctor Santos HP Tactical y lo consigue en varias armerías, como por ejemplo, MV Armoury, 3T Club de Tiro y Armería. Lo consigue en Armería Metropolitana, lo consigue en AAA, lo consigue... Bueno, en fin, yo creo que todas las armerías tienen este tipo de dispositivos. El mío preferido es el Vector y este lo distribuye Héctor Santos. Es bien importante que usted sepa que para usted utilizar este tipo de equipo, agentes químicos, no necesita adiestramiento, pero le recomendamos que usted coja, aunque sea una charla para el uso del mismo o busque videos en YouTube. ¿Por qué? Porque hay una forma y manera de aplicarlo. Si usted lo aplica y el viento está en contra de la aplicación, quien se va a jegar el Vector o el agente químico es usted y no su atacante. Eso es ahí nada más que para que vaya enjoyando. También el Pepper viene en muchas formas y modelos, pero usted tiene que verificar la fecha de expiración. Usted se tiene que familiarizar con el uso. Usted debe aprender el uso. Usted debe buscar en Puerto Rico. Lo puede usar todo el mundo. No sé si en Texas, donde está nuestro amigo Osmani, se puede utilizar así a cualquiera. En Miami no he leído, porque como yo no, yo puedo adiestrar en Vexor. Perdón, en Vexor no. Puedo adiestrar en agentes químicos. ¿Por qué? Porque yo me adiestré con una organización de policías nacional en Estados Unidos para adiestrar en agentes químicos. No en Vexor, pero Vexor. Es más, yo no soy instructor de Vexor porque no he querido, porque yo estoy seguro que Héctor me da la clase y podría ser instructor en cualquier momento, pero ¿para qué hacerme instructor de Vexor si mi instructor, el de la academia, cada vez que yo necesito uno, llamo a Héctor y Héctor va conmigo y da el curso y él se gana a su chavito y yo me gano a los míos. Yo no soy comelón. Usted tiene que verificar las leyes y tiene que verificar cualquier responsabilidad legal que usted tenga en el uso del Vexor. También vamos a ver lo que se llama el batón. De hecho, el batón nosotros lo definimos como si fuera en español, pero batón es en inglés. Y me es curioso porque hace poco, para mí que alguien utilizó la frase correcta, yo pregunté, pero no me supieron contestar. Bate táctico. Es posiblemente la traducción de batón. Bate táctico. Déjame leer un comentario aquí. Henry Betus, comparte con nosotros el siguiente comentario. Por eso se llaman redes sociales, por las repercusiones que puedan haber. Te envuelves y ahí está el problema. Mira, Henry, tú sabes que, de hecho, el próximo anuncio, no, el cuarto anuncio es del negocio de bodas que yo administro. Y yo te puedo decir que los años que lleva Ministros para Bodas ha celebrado no menos de 10 bodas de personas que se han conocido por Facebook. Y, de hecho, hubo una que se conoció por una JEP que yo creo que ya ni existe. Por Badoo. Yo no sé si eso existe o no existe. Y recientemente, tan reciente como diciembre, a mí me invitaron al décimo aniversario de una de esas bodas. De hecho, yo tengo una persona que amo muchísimo, muy acercada a mí. Es mega feliz y conoció, se conocieron por una JEP social de esas también. Es más, ellos se conocieron, había un canal de televisión o algo que tenía un programa que tú escribías mensajes de texto y la gente lo leía en la televisión y de ahí se comunicaban. Una cosa bien loca de esas. Por ahí se conocieron ellos y son felices. Así que, no importa por dónde tú conozcas la persona, lo importante es que tengas seguridad cuando la vayas a conocer en persona. Eso es lo importante. Yo siempre le digo a la gente, ejemplo, yo he salido a conocer un montón de gente, créame. Y cuando usted, y esta es mi experiencia personal, a lo mejor yo no he tenido suerte, cuando yo voy a conocer esa dama, yo a veces me pregunto, más gallo sean los filtros, porque no se parecen nada gracias a los filtros que se ponen en las malditas fotos. Y nada, y como yo sencillamente voy a conocerla, yo normalmente le invito a la cena o un café o lo que sea, yo pago y goodbye a Dios. así nos comunicamos. Porque parte del problema de la JED, Henry, es que no necesariamente la persona que tú ves en la JED es la que tú vas a ir a conocer. A mí me ha pasado mucho, pero por igual he visto mujeres que en fotos para mí son elegantísimas, cuando las veo no son el tipo de mujer, pero seguimos una amistad y de esas tengo decenas y nos hablamos y nos comunicamos y volvemos y repetimos el café y hasta ellas me invitan a beber café. Eso no tiene nada que ver porque vamos a hacer amistad, no miremos que vamos rápido a intimidar, que rápido nos vamos a casar. No, usted primero tiene que conocer a la persona. Y el problema está ahí en la seguridad, no necesariamente si hay repercusiones, pero también he conocido, de hecho tengo un amigo que conoció a una chica por Facebook, él mide 4'2", la chica mide 5'7". A la verdad que si yo fuera mujer yo no me fijaría en él porque es feo, ahora tiene un corazón de tres pares de pantalones. Pero feo y él fue y conoció a esta chica y ese día me invitó a mí y yo cuando yo veo a esa chica en la baja en un hotel, él no había llegado y yo me pongo a hablar con ella y ella creía que yo era él y entonces viene y me dice oye tú eres fulano y yo digo no, 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 él es mi amigo y me dice pero ¿cómo que es tu amigo? Sí porque yo vine con él pero él está por llegar. Cuando la chica lo vio la cara y la quija le cayeron acá abajo, no era lo que ella esperaba y en cuanto a mí me dijo es que tú eres muy viejo para mí, pues ya usted sabe, yo he pasado cosas en las redes sociales que usted no se imagina. Vamos a seguir hablando acá de las cosas serias. El batón alguien lo definió como bate táctico. Yo no sé si es una correcta traducción pero ya sea batón o bate táctico usted tiene que primero que nada saber el tamaño que usted puede manejar y usted va a saber el tamaño que usted puede manejar tomando training. Tampoco para utilizar el batón es necesario coger training pero yo quiero que usted sepa algo con el batón usted le puede quitar la vida a la persona en el momento igual que si hubiera sido una pistola 9 milímetros es más con una 22 de la misma forma y definitivamente tiene que coger training y se tiene que adiestrar por eso es que sería bueno que usted tuviera que un buen seguro de ese insurances es mi cogedor de seguro de confianza hazte de él amigo sé y nómbralo tu cogedor de seguro de confianza llámalos al 774-1300 774-1300 ya sea un seguro de auto de hogar o de negocio de guardia de seguridad de escorta de agencia de guardia de seguridad llámalo hoy mismo el 774-1300 que de seguro te van a atender como tú te mereces parte de lo que nosotros podemos ver en cuanto al batón o lo que se llama bate táctico buenos días Tommy lo importante es el size el peso que usted sepa manejarlo y para eso la ley no le requiere adiestramiento pero mi gente toma un adiestramiento tómelo hay adiestramientos buenos y malos yo les recomiendo que invierta dinero en su seguridad y eso se llama equipo y adiestramiento también tenemos lo que nosotros llamamos los dispositivos eléctricos o taser o stone guns taser es una marca registrada de axon tiene los dispositivos eléctricos taser y phaser y tiene los famosos stone guns lo que es el taser y phaser vienen con cartuchos de mínimo 15 pies y los stone guns son los que usted le pega a la gente a la jopa hay una gran diferencia me gustaría que hablar sobre los stone guns porque hay stone guns malísimo y hay stone guns buenísimo ejemplo el stone gun que yo llamo malísimo es el que no tiene ninguna regla de seguridad que usted sencillamente lo coge aprieta se lo pega y ya ese tipo stone guns si el criminal se lo ajebata con ese mismo stone gun le va a dar para atrás usted se tiene que comprar un stone gun que trae una pulserita que cuando usted lo vaya a usar usted se pone la pulserita y la pulserita va amajada o puesta un plucking al stone gun cosa de que si el criminal se lo saca como no tiene el safety pin puesto el criminal no se lo puede pegar a usted porque usted lo tiene el lado de acá ya usted sabe que si usted le quita un stone gun usted va a donde a coger en cuanto al taser y el stone gun lo mismo no hay leyes en puerto rico que obliguen el adiestramiento pero recomendamos que se adiestre para adiestramientos definitivamente le recomendamos a quien nada le vamos a recomendar otro sitio en puerto rico long fortune academy ese es el número este es el web usted puede adquirir sobre 60 adiestramientos puede también adquirir a través de nosotros el curso de batón y el curso de agentes químicos nosotros siempre 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 le vamos a decir a Héctor Héctor tengo un adiestramiento para tal fecha tal día acompáñanos él se gana a su chavito yo me gano los míos si lo adquiere a través de Héctor Santo le va a costar lo mismo que si lo adquiere a través mío en ese estamos igual que si usted se va a adiestrar en uso y manejo de alma usted puede ir al club y almería 3T o me puede llamar a mí si usted va al club y almería 3T le va a costar lo mismo que me llame a mí y los instructores van a ser los mismos mire cuando usted es serio en lo que hace usted hace ese tipo de alianza también si usted se quiere adiestrar y está en el área sur no me llame a mí llame a Luis Sotil adiós caras si Luis Sotil está por ahí ya de seguro está empezando a trabajar él no madruga a verme él madruga nada más que porque va a trabajar él no es como Josuan Josuan Olivero madruga para verme porque hace tiempo no me veía tú no tú madruga porque seguro estás entrando por el gay pero mire si usted está en el área sur usted me llama yo le vendo el curso usted me lo paga a mí y va al área sur y lo adquiere le va a costar lo mismo exactamente lo mismo le va a costar exactamente lo mismo porque esos son nuestras alianzas nuestros cursos de uso y manejo de armas son 150 dólares si usted quiere un curso barato no me llame a mí usted mire aquí para los cursos de uso y manejo el whatsapp usted me lo paga a mí y en el área sur se lo va a dar Luis Sotil en Ponce Expert pero escuche bien si lo quiere acá en el área de Río Grande me lo paga a mí también y allí va a estar el máster William Vireya y el instructor Ángel Muñoz yo voy a estar allí y se lo ofrecemos esa es la ventaja de usted poder adiestrarse con personas que son seriamente adiestradas yo no tengo el temor de poder decir que mi instructor en el área sur es Luis Sotil Luis Sotil también vende sus cursos allá lo único si usted no conoce a Luis Sotil que de hecho yo los recomiendo y usted quiere hacer negocios conmigo y me dice mira Muñoz yo hago negocios contigo yo te pago a ti aunque sea Luis Sotil el que me dé el adiestramiento pues mire ese es el whatsapp usted me llama yo le cobro el curso y Luis Sotil es quien lo certifica así de sencillo si quiere que yo le dé el curso también viene acá en el área geogrande y próximamente vamos a tener otras áreas donde vamos a estar dando adiestramiento o vamos a tener las mismas afiliaciones o los mismos acuerdos colaborativos ¿por qué? porque yo siempre he pensado que si los instructores serios no están unidos no podemos hacer nada pues entonces a través de la federación de instructores de tiro de puerto rico eso es lo que está sucediendo un solo anuncio un solo precio no importa donde usted vaya a tomar el curso usted va a adquirir un curso verdadero verdadero certificado mire lo mismo que yo le ofrezco acá Luis Sotil se lo ofrece allá certificado para la Florida certificado por la NRA y certificado para el negocio de la policía de puerto rico el mismo precio la misma calidad de curso lo único que le cambia es la cara al instructor eso y mucho más para estar viéndolo después que terminemos esta secuela de videos sobre su seguridad estamos hablando en este momento sobre los dispositivos de seguridad que usted debe tener y este quien te habla es Ángel Muñoz de hablando en ajos y seguridad saludos buenos días Tommy Martínez buenos días para usted también hoy si es lunes es inicio de semana para muchos para otros la semana ya comenzó pero claro está café en mano yo soy quien yo soy quien yo soy Ángel Muñoz y estamos aquí mire sencillo claro y preciso para ayudarte en el famoso tema de no seas una víctima más recuerde recuerde que por años Puerto Rico La Enforcement Academy ha venido dando cursos de dispositivos eléctricos damos un curso sumamente completo no es ley tener este tipo de curso pero si es ley de vida tener un equipo un stock gun o un dispositivo eléctrico para defender su vida y definitivamente mire protegerse acuérdese que el criminal lo va a estudiar a usted tiene toda una vida para planificar cómo le va a asaltar cómo le va a violar usted no la tiene porque usted tiene 20 cosas ocupadas lo otro que usted debe tener es un instructor que tenga un buen pito hola Luis Otil que tú tienes buen pito usted debe tener un buen pito en la cartera o en algún lugar en todo caso de que le falle todo lo anteriormente mencionado pues que pueda alborotar mientras va cogiendo siempre busque que tenga un buen instructor de uso y manejo de armas certificado por la NRA es la institución que nosotros apoyamos ya que estamos certificados y recuerde que utilizar un arma de fuego no es sencillamente utilizarlo y ya es bien importante que usted sepa mi gente es bien importante que usted sepa utilizar el arma de fuego yo soy instructor de armas de fuego para el negociado de la policía de Puerto Rico el requisito es el 70% de tiros puestos en la tarjeta la tarjeta que se utiliza para este tipo de cursos es una tarjeta grande grande y todo el mundo está utilizando 10 o 15 pies de distancia de forma estática estática fuego pum fuego pum eso no es un tiro de defensa ese tipo de tiro a usted no le va a ayudar en la calle yo se lo garantizo ese tipo de tiro en la calle a usted no le va a ayudar nosotros lo que les recomendamos es que luego que usted tenga su licencia de armas entre a nuestra web y pueda visualizar cursos de UCI manejo de armas hay cursos mire desde lo más básico nosotros tenemos un curso yo no sé si tengo por aquí el el flyer no 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 lo tengo pero mañana les voy a traer el flyer y les voy a traer las fechas de la secuela de cursos que vamos a tener durante octubre las últimas dos semanas de octubre vamos a tener una muy buena secuela de cursos tanto para principiantes con licencia sin licencia y en la misma forma y manera vamos a tener cursos básicos y de instructor en varios niveles vamos a comenzar con un curso de range safety officer para que usted conozca las reglas de seguridad y que usted pueda también participar en los cursos de UCI manejo como oportunidad de negocio aunque si les adelanto que aquí es oportunidad en media cejada pero vale la pena usted estar adiestrado por otro lado también dentro de las últimas dos semanas vamos a tener cursos para grupos privados si usted tiene un grupo y tiene unas facilidades y quiere dar un curso si usted es dueño de un club de tiro y quiere tener a su personal extremadamente adiestrado en lo que es range safety officer mire deme un whatsapp rapidito para usted para club de tiro nosotros le tenemos una tarifa mega especial igual que para los grupos si usted tiene un grupo especial no importa en que lugar de la isla nosotros le vamos a dar un mega descuento porque a nosotros nos interesa de sobremanera que usted tenga su range safety officer bien preparado y acuérdese que si usted es instructor del negocio de la policía de Puerto Rico por cada cinco participantes la línea de fuego usted tiene que tener un range safety officer no obstante si la policía llega y usted tiene 15 personas en esa línea de fuego y usted está solo creo y entiendo que le podrían quitar su certificación así que yo le invito a usted a que haga a todos sus ayudantes un range safety officer de la NRA van a poder utilizar los logos e insignias del range safety officer de la NRA y eso le va a dar un mega estándar dentro de la industria así que denme una llamadita al whatsapp 787-531-9944 también puede entrar a nuestra página web www.prlea.com ya estamos por terminar este live de la mañana tenemos que hacer un closing y recuerde que la seguridad no siempre es conveniente ya que muchas veces puede más la vanidad que la misma seguridad qué tronco de palo me van a dar a mí por decir eso la seguridad no siempre es conveniente ya que muchas veces puede más la vanidad que la seguridad yo no voy a abundar sobre esa línea aunque sí la voy a poner como comentario porque yo estoy seguro que la gente la va a amar interpretar practique buenos hábitos de seguridad mi gente si usted no quiere ser una víctima más practique buenos hábitos de seguridad mantente alerta y consciente mantente alerta y consciente de tu entorno de vida que es mantenerse alerta y consciente de tu entorno de vida muy sencillo le voy a dar dos pequeños ejemplos para yo llegar a mi casa yo vivo entre medio de la avenida Jesús T. Piñero y la Jusbel hay una cajetera muy buena me encanta ancha poco joyo para llegar a mi casa de cualquiera de los dos lados pero esa cajetera tiene cuatro reductores de velocidad como yo estoy consciente del entorno donde yo vivo de la alta criminalidad y me mantengo alerta esa cajetera yo no la utilizo después del cierre de comercios que hay en la misma o sea después de las seis de la tarde ¿por qué? porque al yo reducir frente a los reductores de velocidad ahí hay una gran oportunidad ¿de qué? de un kayaking si usted está yogueando sigue usando sus pantalones licra siga a mi no me importa pero no se meta a áreas boscosas solitarias porque ahí es donde está el criminal oculto porque el criminal se oculta para acechar la presa yo me crié en el campo y en las nubes usted veía las lechuzas ahí arriba las lechuzas es uno de los animales de oído más agudo que puede existir en el mundo uno de ellos cuando el pollito pequeño se aleja de la manada de pollitos y la gallina empieza a ser el pío 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 ese pío pío que a veces usted y yo no escuchamos a 50 60 80 pies de altura la lechuza lo escucha y empieza y se tira en picada y con las cajas captura el pollito y por ahí mismo se va una cosa bárbara yo vi muchas lechuzas hacerlo en el campo le pitaba le gritaba le hacían 20 cosas para que eso no sucediera muchas el ruido del pito se tenían que desviar otras eran más arriesgadas yo vi algunas que se desorientaban y chocaban y le entraban a pedra el criminal es igual el criminal acecha la presa la estudia la captura y de ahí donde salen las violaciones y los secuestros y los carjacking claro está hay violaciones hay secuestros y hay carjacking por envío si es por envío la pedra está por usted si no es por envío y es por negligencia usted puede ser uno de los que diga yo no soy una víctima más siga estos consejos siga con nosotros que nosotros le vamos a querer orientar esté alerta a conciencia para evitar una acción negativa en contra de usted usted puede negarse a ser una víctima más yo te invito que te niegues a ser una víctima más mañana vamos a tener otra parte bien interesante y nos vamos a ir al módulo en el lugar del trabajo porque hasta ahora hemos hablado en su carácter personal mañana martes vamos a estar hablando en su lugar de trabajo el miércoles vamos a estar hablando en su módulo familiar el miércoles el jueves vamos a estar hablando y no por último el peor para mí el mejor el módulo de senior citizen personas mayores como yo en noviembre ya voy a ser un senior citizen ay santo voy a tener mayoría de edad el senior citizen es de los módulos más largos que hay así que yo voy a tratar del jueves resumirlo y si no pues le dedicamos también más tiempo y es sumamente interesante ese módulo a mí me encanta ese módulo y ese módulo lo damos en los hogares de ancianos mire si usted si usted desea llevar de verdad usted desea llevar esta orientación a cualquier lugar denme una llamadita al whatsapp nosotros la llevamos libre de costo lamentablemente en Puerto Rico entiendo que no hay muchos adiestradores con interés con interés de hacer esto pero si hay adiestradores que están certificados por la NRA y quieren entrar también a dar estos talleres conmigo libre de costo porque yo no estoy cobrando yo también los invito y hacemos una cadena de ayudar a la gente si usted se quiere adiestrar como instructor de esto le cuesta bueno la última vez cuando yo lo cogí me costó 250 dólares y hay que estudiar bastante se hace online esto es un curso que se hace online pues bienvenido yo le ayudo yo no lo puedo certificar porque esto es a nivel de Estados Unidos NRA tiene unas certificaciones que solamente los instructores de Estados Unidos son los que lo pueden dar no obstante es bien fácil es en online tiene los mismos requisitos de NRA para hacer el examen si usted tiene cualquier duda sobre este o cualquier otro curso de un whatsapp al 787-531-9944 puede llamar a nuestra oficina que está abierta de 8 a 5 de lunes a viernes al 787-303-4727 puede también entrar a nuestra página web www.prlea.com y ahí con mucho gusto nosotros le vamos a atender no se me vaya mi gente porque definitivamente capital executive transporte Servicio de transporte de ejecutivos, VIP y artistas Contamos con vehículos SUVs, blindados y no blindados y guaguas de 15 a 20 pasajeros Con personal de confianza, discretos y debidamente adiestrados 787-727-1700 Yo cometo unos ejores aquí de tres pares de pantalones Mire para allá, ya bojé el número Déjenme ponerlo por aquí, ahí está Ahí está Mire, esto es bien, bien, bien importante Este es un programa que se transmite en vivo de lunes a lunes, 7 días a la semana O sea, hacemos 7 horas de programa en vivo para usted Con una sola persona que yo impacte, yo soy feliz Tenemos dos auspiciadores que les interesó que nosotros habláramos exclusivamente de los temas Así que, gracias a estos auspiciadores que son DSG Insurance Su cogedor de confianza, su cogedor de seguro de confianza que lo consigue en el 774-1300 Y Capital Security Police que los consigue en el 727-1700 Ay, santo Dios, se me olvidan hasta los números Ya estoy viejito Miente, esto es todo por el día de hoy Recuerde que si se quiere adiestrar, adiestrarse con los profesionales de Puerto Rico Law Enforcement Academy Bien, bien importante Mañana En esta misma página En esta misma página A las 5 y media de la mañana Comenzamos con el módulo de seguridad personal Pero a nivel de su lugar de trabajo Hemos tenido por el día de hoy El tercer capítulo de esta secuela de No seas una víctima más Con Ángel Muñoz En Hablando en Ajos y Seguridad Así que lo despido hasta el día de mañana Sí, sí, sí